Hola cocinillas, hoy vamos a hacer un rico pollo al horno En una fuente vamos a echar aceite, ajo, pimientos Y le vamos a añadir unas cuantas patatas cortadas en trozos medianos Vamos a colocar nuestro pollo encima Sal, ajo, pimienta blanca y perejil y lo vamos a echar todo por encima Vamos a meterlo en el horno durante 50 minutos a 180 grados Y listo, tenemos nuestro pollo al horno listo para servir Espero que os haya gustado el vídeo, le deis a like y os suscribáis